Javier Torres, director de desarrollo económico, explicó el futuro del parador turístico que se encuentra a unos metros del poblado de Plateros. Bueno, viene un proyecto muy ambicioso que en próximos días el señor gobernador ya se hizo un anuncio hace poco más de un año y la semana pasada estuvo aquí con los clubes de servicio el señor gobernador y haciendo un anuncio muy importante de lo que es el remozamiento de la carretera hacia Plateros, lo que es el trayecto hasta la segunda glorieta y bueno, se le hacía la observación también en algún momento de lo que es este parador turístico en su momento al inicio de la administración del gobernador Alejandro Tello. Entonces, pues bueno, yo creo que vienen temas importantes, ya nosotros hicimos una solicitud a través del Departamento de Turismo del Ayuntamiento para también otro módulo en lo que es la comunidad de Plateros y también hicimos la observación al mismo secretario de Turismo, Eduardo Yarto, para lo que era el remozamiento de este parador turístico. Viene un proyecto muy ambicioso en ese sentido, en ese tema, la siguiente administración dejaremos ya proyectos encaminados precisamente para darle un mejoramiento de imagen urbana también a esta comunidad, la comunidad más importante en el Estado en el tema religioso. Y Víctor, pues con el compromiso, por supuesto, de seguir nosotros desde Cualtir Tinchera, de seguir apoyando este tipo de iniciativas. Este letrero que decías se vende, ¿por qué? No, bueno, seguramente fue una broma de algún ciudadano, es perteneciente a lo que es parte de lo que es el terreno del parque industrial y que pertenece, por supuesto, al gobierno del Estado. Con imágenes de edición de Fernando Zavala para Grupo B15, Víctor Manuel Cornejo.